Bienvenido a este tutorial que va a tratar sobre bloquear páginas web indeseables desde Firefox. Cabría mencionar que el bloqueo de páginas web es distinto en cada navegador e incluso unos son mejores que otros. Y bueno, vamos a entrar en materia. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador de Firefox desde el escritorio. Y ya que estamos aquí, nos vamos a la barra de menú hasta arriba, clic en herramientas y clic en complementos. Nos va a llevar a esta página y de aquí nos dirigimos a la parte superior derecha, donde escribiremos la palabra Block Site, que significa bloquear sitio. Damos Enter y aparecerá dicho complemento. Entonces damos clic en el botón que dice instalar. En cuestión de segundos se instala y aparece este texto, entonces nos dirigimos a donde dice reiniciar Firefox. Al reiniciar es posible que nos envíe a este acuerdo, le damos clic al botón verde. Al reiniciar nos dirigimos de nuevo a herramientas, complementos y damos clic en extensiones. Ahí veremos la extensión Block Site. Nos dirigimos a la parte lateral derecha y damos clic en opciones. Y de inmediato saldrá este cuadro de diálogo, donde daremos clic en el botón Add, que significa agregar. Y en este pequeño cuadro podremos escribir el nombre del sitio a bloquear. Por ejemplo, www.nomredelsitio.com Clic en aceptar y listo, ya podemos estar tranquilos. Cuando alguien quiera entrar al sitio peligroso, ocurrirá lo siguiente. Aparecerá una advertencia indicando que el sitio está bloqueado por considerarse peligroso. Y tampoco podrá entrar a sus subdominios. Bien, por ahora es todo. Espero sus clics, sus preguntas y hasta la próxima. Gracias por ver el video.